¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3, último de Wii U y hoy os traigo una pequeña guía del premio de licencia Argosiana que es el de abajo del todo a la izquierda, muchos cazadores tienen dudas espero que os sirva de ayuda bueno y sin ir más lejos, lo primero que hay que hacer es saber los monstruos que nos podemos encontrar en el bosque Moga que está dividido entre el día y noche al final del vídeo no os preocupéis, os indicaré los premios que te dan cada monstruo día o noche para que no os confundáis, hay unos cuantos fijaos bien en la lista, a ver si os queda alguno, tenéis dudas de alguno la podéis usar también para ir tachando los que ya tenéis y así saber más o menos los que os faltan para saber los monstruos que hay, si ya habéis terminado todo el offline podréis ir de caza de noche, si no, no y aparte si habéis hecho todas las misiones en offline tendréis desbloqueados para la caza de noche todos los monstruos que salen vamos al hijo del capitán hay del capitán, vamos al hijo del jefe de aldea, perdona vamos a info de recursos y nos vamos a las últimas páginas que son las que nos interesan ahora mismo que son para ver los monstruos aquí vemos los pequeños estos voy a pasar rápidos vale Chagia, Lurdo, Borghi, Baghi hay más ahora vamos a empezar por los importantes Bufango tiene un premio ojo que lo veréis en la lista la caza de Bufango de noche y vemos a Gran Yagi Kurupeco Ludro Real Rattian Lagiacruz Rattalos Azure Kurupeco Karmes Playshot Gobul Volvidon Gran Bagi Borghi Manificente Ludro Purpero que nombres más feos Barrod Rattian Rosa Duramboros Diablos Uragan Brachidios Zinogre Diablos Negra Nargakua Rattalos Celeste Y última página Podemos encontrar Devil Joe Lagiacruz Marmoreo Y Uragan Acerado Estos serían todos los monstruos que nos pueden salir en el bosque Moga Tanto de día como de noche Más de noche Son los de subespecies Y los fuertes Fuertes Además el rango sería distinto De día serían Normales Y por la noche serían de bajo rango Digamos Y por la noche serían de alto rango Bueno el clima Aquí Cuando hablamos con el hijo Vemos que Si ya tenemos la noche Ya por defecto Nos saldrá siempre la cacería de noche Pero si os fijáis abajo A la derecha Nos indican el botón En leyenda Que con la X podemos cambiar de día a noche Para ver la caza que hay de día Y la caza que hay de noche Vale aquí vemos que por día tenemos un ludro real Y por la noche tenemos un currupeco carmes También podemos ver lo de los recursos Y en el norte si hay carmas Si hay crías Y bueno Y otros peligros O epidemias de ganabra También podemos encontrar Son tres días los que podemos ver de caza Vale esto sería lo que tenemos por la noche de caza En estos tres días Entre hoy y hasta pasado mañana Y bueno Vas a Bosque Moga Y ya te indica Directamente Que si quieres ir de noche O de día Aquí ya tienes que elegir Lo que quieras ir a cazar Lo que necesites en ese momento Ir a cazar Pues seleccionarlo de noche y de día Después de haber mirado El clima de Moga Ahora lo que vamos a ir Es a ver Las rarezas Las rarezas que ya tengo yo En el baúl Para que veáis las formas Las que hay No están todas Pero os sirva más o menos De esquema preparatorio De lo que hay Hay muchos que se repiten No os preocupéis Porque por ejemplo Las de Gran Yagi Con Gran Borghi Y Gran Y Gran Hagi Son Exactamente te daría el mismo premio Y hay algunos también que se repiten Mira aquí vamos a empezar Todas las que son como anclas Son premios Calavera gigante Esto te lo da Los herbívoros Que ya pondré el premio final No os preocupéis Agión reina Esto matando En días de epidemia Vanabra Matando Vanabra Se apunta pala Muy fácil también Aceite antiguo Esto te lo da En normal En de día Tanto de Tanto ludro Como la geacruz En cacería de día Pluma llamativa Es un curupeco De día Esto sería Rátalos De día también Cuatro estrellas Y este esquema Pues idón Pues ahora no sé si es de día o de noche Pero luego Lo miramos en la lista Los raros Van por estrellas Máximo estrellas El mínimo es uno Y el máximo es siete estrellas Aquí vemos curupeco de noche Que también entraría Curupeco carmesí Serían los dos curupecos Igual que este Crine esponjosa Entraría ludro real Y ludro veneno Que sería de tres estrellas Volvidón Barro calidad Del barro Hígado tierno De gobul De noche Solamente sale de noche Tanto el barro Como gobul Salen de noche Solo La geacruz Escama gigantes De noche Solomillo Playshop De noche La mayoría son de noche Pero Lo mejor que podéis hacer Es hacerlo por orden Intentar hacer todos de día Y luego Concentrarse en la noche Que hay muchos más Bolsa de sueños Son de huracanes Tanto acerado Como el normal Obsidiana Esto es de Brachidios Cinco estrellas La verdad Con lo que quita Podría haber Estirado Y va a haberse puesto Seis estrellas Trufaduramboros De noche Ojo Nargacuba Este es uno De los de seis estrellas Que hay poquitos De seis estrellas El Nargacuba Es uno Escama celestial Aquí también Podemos encontrar Seis estrellas Del rata Los celeste Y siete estrellas De La Giacus Marmoreo Que también es de los poquitos Solamente Devil Joe Y la Giacus Marmoreo Tienen siete estrellas Y aquí El colmillo supremo Podemos ver Bueno Esto es una pequeña idea Luego los pondré Más o menos Todo al final del vídeo No lo perdáis Vale Una vez que ya Tenemos esos raros Podemos venir A hablar con el capitán Argosy Que es este muchacho Con el que estamos hablando Ahora mismo Con las orejas Así raritas Estos serían Los canjes Por bienes O sea Tus bienes Por bienes Que tendrá Argosy No Esto no es Lo de los raros Los raros Tenéis que venir Al segunda opción Canjes raros Vale Aquí le damos Elegir un bien raro Nuestro Que nos saldrá una lista Con canjes Con estrellas Vale Y con ese canje Con estrellas Tenemos que canjearlo No son acumulables Ojo Si tiene cinco estrellas Vale Podrás comprar Cinco objetos O lo mejor De una estrella Pero no podrás comprar Cinco objetos De cinco estrellas No No son acumulables No funciona así Vale Estos serían Los que tengo yo Ahora mismo Que no se ha querido Gastar Para grabarlos Para el vídeo Y aquí Eligiendo Los bienes Que tiene Argosy Nos sale Su lista De rarezas Con estrellas Hay que Hacer Todos los monstruos Grandes Para que Nos dé el premio Todos Es decir Que el aguijón No contaría El aguijón De Banabra Tanto Como el de El víboro Tampoco contaría Pero Hay que contar Bien los monstruos Porque ahí Puede haber confusión Entre día y noche Y ahí Hay premios Aquí hemos Supercavazón Que es uno De los premios Que mucha gente Pregunta Pues lo tiene Argosy Es un intercambio De cinco Es complicado Pero bueno Siempre que se haga offline Al final Lo sacas Aquí vemos también Que tiene muchos premios De decoración Intercambio de decoración Que es más Que necesitas Para sacar el premio De decoración Ya os lo explico aquí Que hay que Hacer rarezas Es más Haciendo intercambios Con Argosy Va bien Las podéis sacar Todas perfectamente Aunque solamente Necesitaréis 18 Hay más de 18 Figuras Y necesitaréis 18 No se pueden repetir Por eso Ojo Vamos a hacer Un simulador Veis que aquí Pone aceptado Hemos cogido un objeto De cinco estrellas Y lo intercambiamos Por otro de cinco estrellas Lo tenemos Aceptado También podemos hacerlo De la manera Siguiente Vamos a coger Otro de cinco Por ejemplo Lo mismo que teníamos Y en vez de Intercambiarlo Por un objeto de cinco Veréis que lo podemos Intercambiar por varios Por ejemplo Vamos a sumar A ver A ver Uno de busca tesoros Otro para Para champiñón De ese Y dos venado extra Con esto Hemos sumado Hasta cinco estrellas Por su rareza Se dan de Uno y dos estrellas Y hemos hecho La suma Y nos llevamos Estos cuatro objetos Así funcionaría Si te pasas Te puedes quedar corto Pero no pasarte Bueno Y esto sería El funcionamiento De las rarezas Si tenéis dudas No olvidéis preguntar Bueno Y cambiando de tema Voy a aprovechar Con este vídeo A felicitar A uno de mis suscriptores Que son muy activos Y me ha pedido Que lo felicitaran Porque le hacía Mucha ilusión Salir En su cumpleaños En uno de mis vídeos Mencionados Muchas felicidades Jesús Sánchez Solís Que pases un día estupendo Y que te compren Muchas cositas 14 añazos Desde aquí te mandamos Un tirón De orejas virtual Que lo disfrutes Hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!